Me parece muy singular que el presidente y su candidata lleven varios días hablando de fraude electoral, diciendo ahí viene un fraude, van a querer cometer un fraude, cuando por alguien que tiene la capacidad de hacer un fraude es el gobierno, se supone ellos dicen que llevan una ventaja atroz en las encuestas, 20, 30 puntos de ventaja, eso significaría cambiar unos 15 millones de votos, manipular a 15 millones de personas en un día, solo un gobierno podría tener esa capacidad, salvo que en el fondo ellos estén aplicando la vieja estrategia del ratero que dice, ahí va el ladrón, como ellos van a hacer el fraude, como ellos han venido haciendo el fraude, pues entonces dicen, vean, 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 ahí va el fraude, ahí va el fraude. Y a lo mejor es lo más triste de todo el asunto, de toda la película, el nivel es casi pueril, o sea, si ves a Claudia y ves a Andrés, no, y a lo mejor tenemos el peligro de un fraude de decir, espérate, güey, espérate, o sea, tú eres el Estado. Oye. Solamente el Estado puede maquinar algo así y llevarlo a cabo. A ver, ellos son los que tienen 23 gobernadores convertidos en operadores electorales. Claro. Ellos son los que tienen un presidente que se ha metido 30 veces, 30 sanciones del INE ha tenido. Sí. Creo que Pellarieto tuvo en total dos, Calderón tres. No, bueno, Fox. Fox, creo que tuvo dos. Un pinche niño de pecho. 30 lleva a López Obrador, tienen al ejército, tienen a los narcos, andan repartiendo dinero, 800 mil millones de pesos, han usado contra sus opositores al SAT, a la UIF, a la Fiscalía General de la República. No vengan a decir que van a robar cuatro votos en Iztapalapé. Y es lo mismo en todos los sentidos que los oligarcas. Tú eres el oligarca. Oye, no, no, no. Lo que se va a definir es entre democracia y oligarquía. Sí, nomás que tú eres de la oligarquía. Tú eres. Sí. ¿Quién se acostó con los oligarcas? Él. ¿Quién llegó al poder diciendo que se iba a acabar la oligarquía en México y terminó acostándose con los oligarcas? Debajo de las sábanas con ellos. Y comprando su silencio a cambio de contratos multimillonarios de obra pública. Ahí está. Entonces, el que se alió con la oligarquía fue él. Eso está claro, ¿no? El que dijo que iba a acabar con un narcoestado era él. Y terminó él siendo el narcoestado. Terminó acostado también con los narcos. Desde luego, en la misma cama. De un lado la oligarquía, en la otra apuntan los militares y en la otra apuntan el narco. ¿Quién fue el que llegó diciendo que acabar con la corrupción era su plan? Y terminó siendo su clan. Terminaron siendo sus hijos los vecinos en cantidad de raterías. Es decir, tú analizas todos los datos que hay sobre la mesa. Sí. Y ves una degradación general. ¡Claro! Pero sin estridencias, hermanos, tranquilos. Es decir, sector salud está peor. No hay un solo indicador que sí está mejor. La corrupción. Ya está. Segalmex, los hijos. Los temas relacionados con la asociación, con los empresarios, los contratos, los cochupos. Sí, sí. Es decir, nada de eso cambió. Los servidores de la nación. No es una cosa antidemocrática. Es un servicio social. ¡Claro! O sea, los adultos mayores quieren votar por el partido del presidente. Así es. Nada más ellos le están indicando cuál es la casilla correcta. No se vayan equivocadas. Sí, buena señora, buen señor. Yo le conduzco, yo le llevo, yo le ayudo. A ver, oye, Andrés. Andrés Manuel, te hablo. Oye, Andrés. Ya nomás te faltan seis meses en el cargo. Y no quiero que te me vayas, cabrón. Sin contestarme unas dudas que ando rumiando. Ya, ya sé que eres el presidente, que no te perteneces, que cargas la investidura y cargas todas las cruces del pueblo santo y bueno. Pero quiero aprovechar que acabas de decir que el odio no es lo tuyo. Y mira, tampoco es lo mío. Que tu espíritu no carga rencores. Mira, tampoco es mío. Y que por eso eres feliz, feliz, feliz. Mira, igualito que yo. Así que, aprovechando ese flujo recíproco de salud mental, te pregunto. Oye, oye, Andrés. ¿Qué pasó con los corruptos que señalaste en la construcción del aeropuerto de Texcoco? ¿Quiénes son, cabrón? ¿Dónde están las denuncias? ¿Cuántas lanas se chingaron? Oye, oye, Andrés. ¿Quiénes son los bandidazos en el negocio de compras y distribución de las medicinas que tanto mentabas? ¿Cuáles son las empresas, güey? ¿Los empresarios? ¿Los montos? ¿Cuántos se robaron? ¿Dónde están las denuncias? Oye, Andrés. ¿Quién va a responder por la extinción del Seguro Popular? La ocurrencia criminal del Insabi y la imposibilidad de ser como Dinamarca gracias a la farsa de la farmaciototota y a la incapacidad del IMSS-Bienestar. Oye, Andrés. De los fideicomisos que te agenciaste, güey. ¿Cuántos de los corruptos que acusaste de trincarse esa lana están en la cárcel? Oye, Andrés, ¿nos puedes informar si la Fiscalía General de la República ya tiene en curso de investigación acerca de la red de negocios llamado El Clan, donde gracias a audios, videos y documentos nos hemos enterado de que personas muy allegadas a tu corazón promueven y facilitan contratos multimillonarios entre las instituciones del Estado y sus afectos, sus amigotes, con toda impunidad, con descaro, con irresponsabilidad, alevosía y ventaja? Ya, mira, ni siquiera te voy a preguntar por los sobres de Pío y de Martinazo ni los negocios de Felipa. No me vayan a demandar por daño moral. ¡Vale madre! Oye, Andrés. ¿Qué nos puedes decir de los responsables directos del fraude histórico en Segalmex? ¿Están tras las rejas todos los que participaron en esa escandalosa estafa de 20 mil millones de varos? Oye, Andrés, ¿no es verdad que siguen su puesto como el mero mero del Instituto Nacional de Migración tu vea al amigo Garduño después de que todos vimos cómo 40 migrantes murieron de asfixia en la central de Ciudad Juárez? Oye, Andrés, ¿quién va a pagar por todas las vidas que se han perdido en tu sexenio gracias al fracaso de tu estrategia de seguridad? ¿A quiénes se le reparten los abrazos, oye? ¿Y quiénes reciben los balazos, oye? Oye, ¿quién va a responder por las ejecuciones, las extorsiones, las torturas, las desapariciones que no podrás reducir por decreto? Oye, oye, Andrés, ¿quién va a dar la cara por la traición de Ayotzinapa? El pase de lista ya no quedó en 43, ya van 44. Y la verdad histórica de Peña es la verdad histórica tuya. Y todo para beneplácito de los mismos beneficiarios. Oye, Andrés, ¿quién nos va a reponer el tiempo que perdimos como república por el atentado contra el INE y la democracia? La misma democracia que te llevó al poder. La misma democracia por la que pudiste llenar de extras el Congreso para quitar contrapesos y rodearte de generales. La misma democracia con la que pudiste colocar a tus regentes con título de gobernadores. La misma democracia que sí existió para empoderarte y que hoy quieres llamar obradocracia para no soltar la chichi que nutre a tu obesa vanidad y a tu secta. Digo, te lo digo derecho, primo hermano, porque nadie te lo va a decir. Estas que te dije no son mentiras sinceras, Andrés. Son hechos consumados. Esto, este desmadre ya no es cosa de ideologías. No, no se trata de derechas, no se trata de izquierdas, ni de los putos privilegios, ni de las cortesanas componendas. Lo sabes bien. No solo has sido un pésimo presidente, Andrés. Eres una enfermedad. Eres una enfermedad de esas que no tienen remedio. Y óyelo bien, primo hermano. México no quiere morirse de ti. México va a vivir. ¡Oraré!